Conteo Esportsnomics Bienvenidos al Conteo Esportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos. Todo mundo quisiera tener sus 5 minutos de fama o ser una estrella por un día, pues estos animalitos lo lograron en el deporte. Por ellos mismos o por alguien que les facilitó el ingreso, estos personajes se hicieron famosos en eventos deportivos que estaban en pleno desarrollo. Repasemos algunos casos. Número 9 Uno de los casos más famosos en el deporte fue el de Jarochito, un tlacuache que invadió la cancha de Luis Pirata Fuente mientras se disputaba un partido entre Veracruz y Puebla. El animalito se ganó la simpatía de todos, incluso a nivel internacional, pues en Alemania el Bayern Múnich y el Wolfsburg buscaron ficharlo. Jarochito fue además inspiración para souvenirs del Veracruz. Número 8 Los Pumas y Táchira de Venezuela jugaban los octavos de final de la Copa Libertadores 2016, cuando un perrito irrumpió en el partido para juguetear entre los futbolistas. Para que pudiera continuar el duelo, tuvo que aparecer el buen tacto del defensa Gerardo Alcova para acercarse al Can y cargarlo cariñosamente rumbo a la salida de los vestidores. Número 7 Otro gran gesto apareció recientemente en el partido entre Atlético San Luis y Cruz Azul, cuando Tunita, una perrita, ambientó el duelo cuando atravesó la cancha del Alfonso Lastras. Afortunadamente, encontró a su paso a otro futbolista amante de los perros, Germán Berterame, quien la abrazó y la llevó fuera de la cancha. Por supuesto que Tunita agradeció el gesto del futbolista. Número 6 Otro de los animalitos que causó gracia y también fue bautizado fue Choricito, un gato que apareció en la cancha del Nemesio X de Toluca durante el partido de la Nations League de la CONCACAF entre México y Bermudas. Choricito también fue pretendido por el Bayern Múnich, que no pudo fichar a Jarochito y se fue por el simpático gato. Número 5 El caso más extraño de estas invasiones se dio en Bulgaria, cuando una vaca se metió en pleno partido de pretemporada entre el Botev Plovid de Bulgaria y el Aeli Masol de Chipre. Lo más impresionante fue que la vaca hizo un espectacular pique de portería a portería y corrió mucho más que algunos futbolistas. Eso me remonta al Mundial de Sudáfrica, en el que un portero corrió más que un delantero. ¿Verdad, bof? Ok, ok, olvídenlo. Número 4 Pero no todo es fútbol en este conteo. También en el béisbol ha habido muchos casos con ardillas, gatos, etc. Ahora recordemos que en la Liga Mexicana del Pacífico apareció un perrito que volvió loco a todo el mundo en un juego de los charros ante los yaquis. El staff del estadio, jugadores y hasta las botargas intentaron capturarlo pero no pudieron. El perrito hizo de las suyas y le tuvieron que abrir un portón del jardín central para que saliera. Número 3 No todos estos animales llegaron durante el partido. La historia del perro Canelo es que todos los días se presentaba a las obras del nuevo estadio Emilio y Barra Almada a jugar con los obreros. Tanto cariño se ganó el Canelo que los cañeros de los mochis lo adoptaron como mascota y talismán de sus juegos. Número 2 No todas fueron historias felices y si no lo creen pregúntenle al pitcher Randy Johnson quien en el 2001 hizo un lanzamiento que accidentalmente se encontró con una paloma que volaba justo por esa zona. El resultado, solo se pudieron observar plumas por todos lados y la paloma murió. Número 1 Pero el caso más vergonzoso ocurrió en un partido de la Liga Colombiana de Fútbol durante un partido entre Pereira y Junior. Celebrado en Barranquilla, una lechuza aterrizó sobre la cancha y el partido se detuvo. Pero al defensa panameño Luis Moreno se le ocurrió la brillante idea de patearla para sacarla del terreno de juego. Acción que la afición le recriminó con abucheos. Pero también tuvo problemas con las autoridades ambientales de Colombia. Afortunadamente, la lechuza solo sufrió una lesión en una pata. De la cual se recuperó satisfactoriamente. Esto fue el Conteo Sportsnomics. Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega. Conteo Sportsnomics